Esperado concierto extraordinario de la Banda Municipal de Música de Gáldar, con motivo de las Fiestas Mayores de Santiago 2021 y de Gáldar Jacobeo 21-22. Viernes 23 de julio, a las 9 de la noche en el escenario del Recinto Cultural de las Fiestas Mayores de Santiago 2021, en el aparcamiento, junto al Polideportivo Municipal Juan Vega Mateos, vive un concierto, más especial que nunca, de nuestra querida Banda de Música, con la participación del Coro de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y la agrupación musical La Salle de Agüímez. Consigue tu entrada en entradas.gáldar.es y síguelo en directo a través de las redes sociales y medios de comunicación locales. Ayuntamiento de Gáldar. Cultura Segura.